Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Vázquez y en este nuevo video les traigo esta historia tan genial, tan... vaya, ¿cómo decirlo? Tenemos presente un especial en honor al editor Julius Schwartz, responsable de la supervisión creativa en los títulos de Batman, de Superman y en este caso Green Lantern. A forma de tributo tenemos una genial portada de Brian Boland recordando la icónica portada del Green Lantern número 31 realizada por Jill Kane y Murphy Anderson. En esta historia vamos a tener plasmado el concepto propio del editor Schwartz en la que nuestro superhéroe favorito pone a la venta anillos de poder por la modesta cantidad de un dólar por pieza. La historia original, así como toda la serie de Green Lantern, quedó a cargo de la mente visionaria del legendario Julius Schwartz, editor de la colección, quien falleció el día 8 de febrero del año 2004 a causa de una neumonía como lo explica en el obituario que se encuentra al final de esta edición. Como antecedente tenemos que mencionar que la historia original parte de una narrativa argumental muy distinta a la que nos muestra la portada en el Green Lantern número 31 de esa etapa de la Silver Age. De hecho, quisiera mostrarles que en este recopilatorio del Showcase Presents tenemos también este número icónico, el número 31 se ve contenido en esta colección. En el Green Lantern número 31, nuestro superhéroe es manipulado mentalmente por una raza alienígena conocidos como los Skrulls, que lo hacen comportarse de una forma poco habitual de sí mismo. Thomas Kalmaku, preocupado al ver que Jordan acaba de pagarle a un médico con un billete de 100 dólares pero que en esta ocasión es materializado por el anillo de poder de Jordan pues decide contactar con los guardianes del universo quienes le brindan la información a Kalmaku sobre el estatus mental quien lo está manipulando mentalmente a Jordan y pues bueno, toda esta información pues al parecer se trata de la raza alienígena de los Skrulls. Obviamente la locura continúa al punto de que Green Lantern decide comenzar a vender anillos de poder por el precio de un dólar. Así es, por un dólar. Hasta que cede al control mental mediante su encuentro con los Skrulls donde finalmente estos escapan del planeta Tierra resultando Hal Jordan victorioso. En contraste con esta historia original en esta edición tenemos dos historias referentes a la venta de anillos de poder. Ante este concepto presentado en esta portada podemos ver que Hal Jordan se pone a vender estos anillos y pues cada uno de los interesados. Lo primero que hacen estos ciudadanos comunes, estos seres humanos es volar. Volar más alto que un avión y bueno, pues todo lo que ellos se propongan hacer con ese anillo de poder. La primera historia es escrita por Brian Azzarello e ilustrada por Norm Brayfogle con tintas de Sal Buscema y colores de Tony Avina donde Hal Jordan pone a la venta anillos de poder de forma sin preocupaciones así nada más porque sí. Y esto obviamente llama la atención de la Liga de la Justicia preocupados de que Hal Jordan esté haciendo esto porque obviamente les está dando un artefacto bastante poderoso. El anillo de poder no es para cualquier ser humano se necesita fuerza de voluntad para poseerlo y aquí Hal Jordan se lo está pasando por el arco del triunfo a lo que nos explica Hal Jordan no solo se trata de ganar dinero sino también de darle poder a los ciudadanos para hacer el bien no solo para hacer lo que les venga en gana a lo que inesperadamente un gorila vestido de mujer pide un anillo que al parecer es un conocido villano de Flash por lo tanto no es extrañar que esta mujer resulte ser Gorilla Groth tras ese vestido tan ridículo. Al final la JLA pues reconoce el plan de Jordan a lo que pues ya pueden irse en paz sin nada de qué preocuparse no sin antes realizar unos cuantos chistes bromas sobre el anillo de poder. Es una historia bastante interesante que nos hace reflexionar sobre quiénes son aptos para poseer un anillo de poder de los Linterna Verde no todos obviamente y en este caso obviamente Gorilla Groth no tiene la voluntad únicamente es un ser maligno es un villano que no merece tener un anillo en sus manos o en este caso sus gordos dedos. Pasando con la siguiente historia es escrita por Martin Pascoe ilustrada por Scott McDaniel con tintas de Andy Owens y con colores nuevamente de Tony Avina donde nuestros héroes aliados Green Lantern, Hal Jordan y Green Arrow, Oliver Queen deciden ir a detener a un estafador que pone a la venta anillos de poder haciéndose pasar por el mismísimo Hal Jordan. Al ser Oliver Queen un héroe conocido por no tener piedad con los villanos que no tienen escrúpulos la identidad de este estafador se revela como Arnold Arnie Locaine un estafador y un explotador de niños quien ha tenido varios de estos en fábricas realizando estos artículos estos anillos sin ningún tipo de poder sin nada únicamente arriesgando vidas de infantes a quienes castiga para enseñarles cómo comportarse cómo ser disciplinados y en el paso matando a otros ya que estos obviamente estando en fábricas se exponen a químicos a solventes a plomo y a todo este tipo de químicos peligrosos que se utilizan en fábricas de manufactura. Como dije Green Arrow no tiene piedad con estos desgraciados con este tipo de personas que no temen en ensuciarse las manos si se trata de conseguir un fin específico a lo que Jordan interviene y bueno pues que aquí en esta historia nos llevamos una reflexión ya que nos enteramos que Jordan sufrió de maltrato por parte de su padre algo inesperado y obviamente Jordan no puede hacer absolutamente nada ya que al ser como Oliver Queen así de agresivo obviamente puede ser algo peligroso en cuanto al uso de su anillo de poder obviamente el anillo lee cada una de las sinapsis neuronales de su cuerpo y puede responder a cualquier tipo de ataque y de cualquier acto compulsivo que pueda llevar a la destrucción a una persona incluso puede dañar al mismo Jordan por lo cual Hal tiene que permanecer en paz o bueno hasta donde se pueda esperar que sea paz es una historia bastante interesante que nos hace reflexionar ya les digo sobre la voluntad sobre el maltrato infantil y bueno que yo me quedo con ambas historias que me parecen una maravilla tengo que decirles que a mi el único fallo que le encuentro a estas historias es el arte de Scott McDaniel no me agrada en lo absoluto en esta edición pero bueno fuera de eso este cómic está demasiado genial y bueno en cuanto al arte de McDaniel pues si así dibuja así dibuja que más podemos hacer aún así me parece una edición bastante fresca una historia pues bueno dos historias bastante increíbles que pues bueno no esperaba que Brian Nazarello escribiera al caballero Esmeralda y es un placer verlo aquí en una historia pues tan rebuscada como la que nos trajo el objetivo de este especial y estas historias que se desarrollan de una trama diferente cuyo hilo conductor es esa referencia a la venta de anillos de poder este concepto popularizado durante la labor editorial de Julius Schwartz en esta serie de Green Lantern como podemos ver la portada pues es algo que nos asombra cuando vemos un cómic obviamente decimos wow este Hal Jordan está vendiendo anillos a un dólar este como va a estar el resto para darnos cuenta al final que no solo se trata de eso obviamente sino que hay una una historia detrás de esta portada que es lo que es lo que hacía Julius Schwartz al darnos unas historias bastante interesantes que poco o nada tienen que ver con la portada pero que bien nos llamaba mucho la atención de conseguir y pues bueno que ahora lo consideramos una obra maestra podríamos decirlo un gran acierto psicológico podríamos decir ya que pues como les digo si vemos una portada y nos dejamos llevar por esa portada pues bien podemos decir wow esta portada es increíble me imagino que el arte va a estar igual de genial eso es lo que nos quiere vender esta editorial y todas las editoriales de cómics obviamente hay que verle el lado marketinizado a este tipo de prácticas yo creo que queda muy bien ya que pues yo también me dejé llevar por esta portada de Brian Boland que está bastante increíble tengo que decirles que es una de mis portadas favoritas y que hace muy bien en darle un homenaje al editor Julius Schwartz que más puedo decir es una pasada la verdad este si pueden conseguir este ejemplar yo les aseguro que no se van a arrepentir son dos historias bastante entretenidas como pudieron ver y si les interesa el personaje de Green Lantern todo lo que construyó Julius Schwartz aquí se ve resumido en pocas palabras al final de esta edición ya les digo hay un obituario en memoria de este editor de esta figura icónica de la editorial DC Comics y bueno si no queda nada más que decir espero que les haya gustado este video esta reseña esta historia es una de mis portadas favoritas nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!